Nosotros nacimos viendo una necesidad muy grande porque vimos que miles de niños, niñas y adolescentes habían estado institucionalizados y sin ningún apoyo, sin ningún apoyo fueron reintegrados a vivir con sus familias. Del tipo de situación que uno casi nunca se encuentra en su día a día normalmente, vemos casos graves de abuso, eso es principalmente, puede ser de maltrato, de abuso físico, muchos casos de abuso sexual, de abandono, de trata, de todo tipo. Lastimosamente estamos conscientes, la mayoría de las personas en el mundo hemos visto altas cifras de abuso durante la pandemia. Realmente es muy trágico que muchos, no solo niños, sino mujeres, las personas que son víctimas, han estado atrapados, encerrados con sus abusadores. Yo creo que las mascarillas y los equipos de protección nos pueden poner una barrera física, ¿verdad?, y puede como impedir un poco esa confianza, pero realmente al final es el corazón, es el corazón detrás de las acciones que uno realiza, que las personas pueden percibir y puede romper cualquier tipo de barrera, si es genuino y realmente uno esté comprometido a ayudar. Yo elijo estar feliz de poder ayudar, porque creo que si nos ponemos a pensar en las necesidades abrumantes, nos deprimimos, estamos como que sentimos que no podemos realmente impactar, pero yo creo que si realmente, y yo siempre he creído, si todos hacemos algo, y todos hacemos algo, vamos a hacer algo grande. Hola, buenos días. Buenas tardes.